Bienvenidos a un nuevo informe, un nuevo contenido en el canal de YouTube de De la Cuna al Infierno. En la previa del partido del Rojo frente a Atlético en Tucumán, vamos a repasar la historia entre Julio César Falcioni y Omar De Felipe, dos viejos conocidos y amigos que tiene el fútbol argentino. Se conocieron trabajando en las divisiones inferiores del Club Atlanta y allí fue donde crearon una muy buena relación. Falcioni le hizo una promesa que luego terminaría cumpliendo a continuación de Felipe la cuenta mucho mejor. Bueno, coincidimos trabajando en Atlanta en divisiones menores. Ahí lo conozco a Julio, él viene a laburar también. Y bueno, pegamos onda y empezamos a hablar. Bueno, después él resuelve que el entrenador de primera, creo que era el Gato Daniel, y lo lleva a él a entrenar a primera, a trabajar con él. Y me acuerdo cuando se fue, me dijo, si algún día dirijo primera, dice, yo te voy a llevar, quiero que vengas conmigo. Bueno, la historia con Julio empieza un poco así, cuando él me dice, si fue primero, me dijo, si algún día dirijo, yo te voy a llevar. Le digo, a ver, no andás, no te vas, si te vas. Y el día que dirigió a primera, me dice, ¿qué estás haciendo? Vente para acá. Noblese. No, pero, en contrato, no importa. Bueno, si no importa, le digo, si tengo contrato. Y fue en este club. Ahí arrancaron. Ahí arrancaron. Su primera experiencia trabajando juntos, con Falcioni como técnico y de Felipe como ayudante, se dio en las temporadas 1997 y 2001, cuando llegaron a dirigir el club atlético Vélez Arfiel. Luego, el paso por Bahía Blanca para dirigir a Olimpo, donde conseguirían ni más ni menos que el tan ansiado ascenso a primera división. 2003, turno de Banfield. Estuvieron allí hasta el año 2005, donde conseguirían la clasificación a la Copa Sudamericana 2004 y ni más ni menos que llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores, donde quedarían eliminados finalmente ante River. Luego, año 2005, independiente de Avellaneda. Allí estuvieron solo un año. Luego estuvieron juntos en Colón de Santa Fe en la temporada 2006-2007 y cerrarían su trabajo como dupla en Gimnasia y Esgrima de la Plata, por supuesto con Falcioni como técnico. De Felipe como ayudante, hasta allí llegaría el trabajo juntos de estos dos grandes amigos que tiene el fútbol argentino. ¿Y por qué cerrarían su trabajo juntos? Omar De Felipe lo cuenta a continuación en Hacke y Mate. En un momento te puteó, ¿no, Julio? Sí, ¿cómo fue? Cuando tenía torre lado y te lo llamó Ledo. Estaban reunidos en la casa de Julio y a las dos cuartas te llamó Ledo. Y te dijo... ¿Y tú eso también? ¿Qué te dijo Julio? Pará, ¿se puede decir? La reputeó. No, lo llamé al otro día y... Me voy a Olimpo, Julio. Sí, le digo, mirá, me llamó encima de Petit Solero, un amigo también. ¿Llamaste el de Julio? No, le dije, mirá, me surgió esta posibilidad y quiero probar. Y me recagó a puteada. Pero bueno, el otro día nos volvimos a encontrar, nos dimos un abrazo y, bueno, siempre estuvo cerca el mío. Siempre hablábamos. Julio Falcioni, un amigo. Siempre cerca de Omar de Felipe. Lo cierto es que Omar de Felipe, cada vez que puede, aprovecha para deshacerse en elogios para con Julio César Falcioni. Es un grande, es un amigo y es una persona muy noble. Mirá, volviste al principio, porque este de la mentira, el tipo es noble. Sí, la historia de cómo empieza lo nuestro es, tiene que ver con la nobleza. Falcioni y Omar de Felipe, dos técnicos que pasaron por el rojo, dos grandes amigos del fútbol argentino que estuvieron trabajando juntos y hoy los encuentra separados. Se volverán a ver las caras una vez más en Tucumán, en un duelo importante para el rojo, con la chance de seguir como líder del campeonato. Atlético que necesita levantar cabeza, se verán las caras este martes desde las 18.45 por la Liga Profesional de Fútbol. Esperamos que les haya gustado el informe, esperamos que les haya gustado este nuevo contenido en el canal de YouTube de La Cuna al Infierno. Los invitamos a suscribirse, se vienen más, pero más, videos aquí en esta gran plataforma que crece día a día. Chau chau, muchas gracias y vamos independiente este día martes.